Hola, muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos, mi vida a Monser, mi vida a nuestra reina, mi vida a Liliana Zaleaga, años de achupitos, que diferencia, que guapa, ahorita la van a ver de cerca, está bien guapa, está bien mujer, pero no, lo bello es bello también, no, de verdad, muy agradecido que hayas tomado la invitación, Liliana, Chicotepec, Pueblo Mágico, hace tres años, y bueno, también como ayuntamiento y administración, pues te quiero comentar que estas series son totalmente gratuitas todos los días, a favor de nuestra gente, a favor de nuestro pueblo, para darnos a conocer, y con un gran elenco, como usted comprenderá, sea bienvenida aquí a Chicotepec, Pueblo Mágico. Pues antes que nada, Fernan, muchas gracias, disculpen la tardanza, pero para llegar a ustedes a muchas curvas, yo estaba muy mareada, pero aquí ya estamos, gracias, gracias, presidente, gracias, reina, que esa corona es mía, pero bueno, se la presté en este momento, y no, al contrario, estoy muy contenta de conocer Chicotepec, Chicotepec, Pueblo Mágico, como usted dijo, y ya, ya tengo muchos ganas de, ahora sí, de que darle a la gente lo que está pidiendo, mucha alegría, mucha sonrisa, y ojalá que esta noche nos vaya muy, muy chida. Primero Dios. ¿Alguna pregunta más? El nuevo look de la Chupitos. ¿Cómo nace el personaje de la Chupitos? Nace hace 20 años, gracias a la imitación de un tío que sufrió el problema del alcoholismo, es a honor a él. ¿Y en qué color será lo hiciste? El público manda, esa pregunta siempre la hago en el escenario Pármara, el público es el que dice, yo siempre digo, ¿cómo que en blanco rojo? Y lo que pide el público así va a ser, ¿no? Y ya si quiere en blanco, pues ya contrata a Tachiana, o sea. No, así, claro, donde, pues se mide uno, pero como yo sé que también hay tanto niños como papás, porque también los papás quieren divertirse, entonces, ahí voy a ver cómo se menean las aguas aquí. Diana, ¿cómo te mantienes? Aparte de la competencia, que hay mucho cómics, ¿no? Hay muchos testigos, bienvenidos, nuevos géneros, ¿cómo te mantienes? Bueno, ya me estamos trabajando bastante, está el día con todo lo que pasa, y bendito Dios, yo creo que la Chupitos, gracias a mi Dios y al público, a ustedes como medios ya, ya como que ganó un pedacito en los corazones, en la familia, de todo, de todo nuestro México, el inditerío, e incluso ahorita en los Estados Unidos estamos dándole por todo. Y yo creo que en todas las familias salieron a Chupitos, de alguna u otra forma, y me han aceptado mucho al personaje, independientemente ya conocido, pues sí trato de mantenerme al día. Chupitos, ¿anónimo o declarada? ¿Anónimo o declarada? No, declarada, sí, yo sería mentira, sí. ¿Qué caminaste de televisión, de televisión a Azteca? Mi hermanito, yo soy, ya yo, la única exclusividad que tengo en esta vida es con mi Dios, y con mi Dios y mi Virgencita. Lo demás es donde yo me invitan a Dios, yo soy la rasurita que lleva el viento, me llevan a, que están en televisión, me invitan a la Azteca, voy a Univisión, voy a TV, voy a Telemundo, donde me inviten, ahí estoy. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Y lo largo de tu carrera te ha costado trabajo como mujer? Sabemos que hay muchos hombres comediantes, ¿tú como mujer? Sí, carnal, como, yo hablo como todas las mujeres trabajadoras, como, a lo mejor como tú en tu medio, claro que cuesta trabajo, más cuando ya eres, este, mamá, ¿no? Este, esposa, hermana, no sé, sí me, sí costó, sí costó, porque efectivamente hay la mayoría, son hombres, y a ellos se les permite todo, y llega una mujer que quiere comer otras cosas, y no, como que dicen, ay, no, ustedes, ustedes no se dice eso, ustedes se comportan bien, y porque ellos no, entonces llegan a Chupitos, trata de decir que también las mujeres podemos hacer eso que ustedes hacen, cuesta trabajo, pero ya, ya la soltaron, ya estamos en el 2016, ya, ya, gracias, salud, salud, muchas gracias, salud. Ahorita que estaba diciendo Liliana, dice que ahorita en Estados Unidos está dando con todo, pero sobre todo al pinche Donald Trump. Sí, al perro de los delote, ¿cómo no? Pues si no nos quiere, tiene que poner un muro que no se vale más justo, pinche gringo que lo pague él, tiene que pagar uno y nosotros, no, hay que ver, está mandándolo con todo a Trump. ¿Vas a dedicar a cumplirte al presidente? Ah, ¿antró? No, no sé, no sé, porque luego uno se mete en problemas, estoy más... ¿Y qué está haciendo el golpe de mi carro? No, yo creo, de como, se vaya dando, no, vuelvo a lo mismo, traigo la línea de un show, pero me gusta mucho interactuar con la gente, y luego así como comparto, convivo, si se presta, a convivir o a cotorrear, pero si no, no hay problema, ¿no? No, vamos a empezar, presidente. Diría, diría niña, ¿por qué a los hombres? Ahí están las mujeres también. También, también. No, pero para los dos, para los dos, podemos cumplir con ellas y con ellos. Usted nomás diga, usted flojito y cooperando. ¿Cuál es el mensaje que le dan a todos los días en las cerdas de la fe? ¿Perdóname? ¿El mensaje que le dan a todos los días en las cerdas de la fe? Pues es una gran agradecidísima, de verdad, de invitarme a este pueblo mágico, como bien lo que se pone, como bien se le conocen, y que recuerden, la vida es como una pared de la gala, chup, pero no chupen, siempre se acaba, hay que ser feliz, que hay mucha falta en estos momentos, a sonreírte, a sonreírte, es gratis y no se cobra. Muchas gracias.